Gran impacto el que ha tenido entre la población lanzaroteña la noticia sobre la muerte de Manolo Vieira. El humorista Gran Canario fallecía ayer a los 74 años de edad y las redes sociales y medios de comunicación se hacían rápidamente eco de la noticia. Llamó la atención que Vieira suspendiera el pasado viernes la actuación prevista en el terreno de lucha de Tías y que se supiera que había sido trasladado de urgencias a un centro sanitario de Gran Canaria. El cómico, natural, de la isleta, Distrito Federal, como le gustaba autodenominarse, ya había anunciado hacia una fecha su última gira y la retirada de los escenarios. De hecho, Vieira realizó una de sus últimas entrevistas a Lanzaroteña, donde hablaba de su trayectoria y de esta última etapa de su vida. Siempre fue a fiel Manolo a Lanzarote, donde acudía habitualmente. En un fragmento de una entrevista en exclusiva para el programa En Confianza de Lanzarotelevisión, le comentaba a nuestro compañero Yai Betancourt sus lugares preferidos de nuestra isla. Me gusta todo, depende del día, ¿no? Pero yo, a mí me voy a Teguise, que me voy a Famara, que me voy a cualquier lado, a Mirador, a Recife también. Esta playa, que es donde estamos ahora mismo, esta playa es una maravilla, sobre todo cuando amaneces, te bañas ahí y es como un bautizo, ¿no? En este programa, además, nos contaba cómo pasó de ser comercial a camarero y luego a humorista. Yo vivía cerca y entonces yo acababa pronto mi jornada laboral, cuando era comercial y eso. Y había un chico que trabajaba, amigo mío, de Hierro, Paco, que yo lo visitaba de un pub, era un pub de estilo inglés. Yo dije, mira, un contable o algo, no hace falta aquí para llevar las cuentas, lo decías. Y el dueño... ¿Tú querías de contable? Sí, porque yo nunca fui camarero. ¿Los números ríos? Entonces el dueño dice, no, hombre, las cuentas las llevo yo, pero si tú quieres de camarero, yo, camarero, yo nunca he servido una copeta. Tú en el momento, si quieres, te llevas un dinero, entras por dentro, aprendes a fregar, vas fregando, cortar limón. De cortar limón pasé a hacer ya los cócteles. Dentro se pedían dos iris coffees. Yo los hacía, eso lo trajo, ¿verdad? Se los llevaba a la barra. Y ya un día me dijo, ponte la taqueta y sal fuera ya. Me puse fuera. Y como yo venía de toda la vida contando chistes en los colegios, en mi casa, en las pandillas y tal, igual, pues al cliente, mientras se olvida el cubata o el boca con la aranja, pues yo le echaba un chistillo. ¿Sabes qué tal? Y algunas de las veces, pues muchas de las veces, el cliente me contaba otro a mí y yo iba ampliando mi repertorio de chistes y tal, y ellos también, porque nos intercambiábamos de chistes, los chistes. Entonces, de ahí viene que yo me dedicara a esto, porque después se puso en escenario y el dueño me dijo, preséntalo tú, porque vino una repista. Nicolás Caballero. Nicolás Caballero. Y ahí empecé, de coña, de boblí, boblí, pero yo quería hacerlo. Yo quería hacerlo, pero con mucho respeto. De hecho, sigo con mucho miedo antes de actuar. Lancelot Medios quiere dar su más sincero pésame a la familia y a llegados de Manolo Vieira, y quiere despedirse de él de la manera que más le hubiera gustado, haciendo reír a la gente. Manolo Vieira, descansa en paz. Uno que va al médico y le dice al médico, bueno, dije, doctor, tengo las digestiones pesadas. Tengo que decir que el médico era de los nuestros, para situarme en la cosa. No era un médico, por ejemplo, en Estados Unidos, eso que tú te bajaste hasta la pasta y te operan del pulmón y mueres del corazón. No. De los nuestros, de los chachis, que te operan del pulmón y mueres del pulmón, con todos cojones. Sí, sí, sí. Nosotros no andamos como, ¿a dónde? Aquí, allí, al pulmón, recto, ahí, pum, ya está.